ok vídeo número 324 del curso de proyectos de software por dónde vamos ya se está mostrando el modal en pantalla completa el modal de arrendamientos muestra vehículo la placa y el título arrendamientos esta es la placa abc 101 arrendamientos listo perfecto qué se necesita para crear un arrendamiento básicamente necesitamos la periodicidad la tarifa y el medio de pago así creamos arrendamientos para un vehículo vayamos al código fuente necesitamos un formulario con las siguientes características tomaremos como referencia esta parte la podemos colapsar aquí también tan listo tomemos como referencia para que copilot este esto tiene un tiene un formulario es un modal con formulario le pediremos a chat gpt corrijo a kit hub copilot un formulario basado en este formulario que nos permita crear un arrendamiento ten en cuenta el formulario que está seleccionado listo y crea el modal el modal con el formulario que está seleccionado y crea la crea otro formulario con estas características así le podemos decir con estas características entonces necesitamos un seleccionado con con periodicidad con la etiqueta periódicidad 2 select con la etiqueta medio de pago es en ese orden y vayamos un momento a la página periodicidad tarifa select para seleccionar el tipo de tarifa que más necesitamos ahí a la hora de crear un registro de arrendamiento del vehículo ya lo tenemos la periodicidad en medio de pago la tarifa perfecto perfecto entonces escribamos la acá recuerda que debes usar bus trap versión 4 le damos enviar y esperamos por la generación que cree github copilot ahí está procesando en la primera línea está un div que es básicamente un modal luego dentro de la sección content del modal se encuentra el formulario está la periodicidad el tipo de tarifa el medio de pago en la parte inferior está el botón de cerrar y el botón de guardar que genera la acción el evento summit entonces a ver esto ya terminó parece que si copio al portapapeles ese formulario esto lo podemos colapsar esta tabla de que de módulos por ahora colapsamos y dejamos así creemos en esta sección ese formulario ese modal con el formulario estas acciones se van a generar de forma dinámica ya les mostraré cómo ya esa operación ese tipo de operación la hemos realizado antes escribamos aquí modal con formulario para crear un arrendamiento ese será nuestro primer cómic cuando espera me equivocado vaya me equivocado este modal no aquí estoy en el archivo sedes vaya que diante y listo entonces colapsamos esto un momento y pegamos aquí el modal el modal de creación de arrenda el mandamiento debe estar en el archivo cliente punto html perfecto cuando se de clic cuando se de clic nosotros queremos que este modal tenga las opciones de tenga las opciones para para crear un arrendamiento que estas opciones vengan desde la app tenemos múltiples maneras de hacer esto cuando se visualice cliente la vista cliente la vista cliente debe estar por aquí a ver cliente punto html este ya tenemos vehículos tipos aquí también podríamos colocar los tipos de tarifas la periodicidad los medios de pago ok ok esa es una forma otra forma sería pedir digamos de forma sincrónica cada vez que se muestre la vista el modal de arrendamientos que se traigan esos datos o o sencillamente la primera vez que se muestre hagámoslo de esta manera para que sea efectivo sea sea eficiente más bien que sea más eficiente cuando cuando se cargue por primera vez la vista de arrendamientos que se llenen los selects de periodicidad de tipo de tarifa y el medio de pago listo entonces esa sería digamos la forma como lo podemos lograr hagamos lo siguiente detectemos la visualización de arrendamientos que sería esta cuando se muestre esa vista podríamos tener una variable escribamos la escribamos aquí let primera vez vista arrendamientos digamos aquí primera vez vista modal arrendamientos vamos a decir true entonces cuando eso sea true haremos que se traigan los datos de tipos de son tipos de las tarifas los tipos de tarifas que hay los medios de pago la periodicidad esos datos los podemos traer aquí queremos una función cargar datos de arrendamientos dejemos así datos formulario modal arrendamientos queda mejor así y esta función la podemos dejar aquí abajo para que opere de la siguiente manera entonces una operación ajax que nos traiga las tarifas quiero mirar a ver aquí si hay algo que que traiga las tarifas tarifa en roads no hay nada así tarifas tipo pero este muestra como tal es la página de tipos de tarifas no nosotros únicamente queremos las tarifas como tal ok entonces podríamos tomar esta como referencia la podemos dejar aquí debajo tarifas tipos de tarifas queda mejor así si es de tipo get muestra no recupe esto lo podemos llamar get tarifas tipo tipos de tarifas recupera los tipos de tarifas básicamente retornamos un json con esa información ok puede ser de la siguiente manera entonces trae el id el nombre y la unidad quiero verificar tipo de tarifa trae el nombre el costo así trae el costo y ya no trae la unidad ahí esa sería la operación de ruta para obtener los tipos de tarifa así de práctico ok entonces escribamos acá operación de ruta para obtener todos los tipos de tarifa vale a continuación necesitamos bueno dejaré este video hasta este punto subamos los cambios al repositorio remoto y ya continuaremos en el siguiente video video hasta este punto